Me pongo en la cabeza a Pio. Pio es el Product Owner en el cual hay un negocio que significa, primero tenés que tratar de acertar, no importa si es un pitch o qué, pero tratás de darle forma visual a nivel comunicacional para decir, mira, tengo esta idea, se la presento a varios colegas, inversores, familia, no importa, gente que te pueda, si querés, variar la idea. Y decir, bueno, a ver, vas con números, vas con proyección de mercado, vas con el pain que vas a resolver, cómo se resuelve, o sea, esa típica presentación, el deck, el pitch, todo eso es parte que en algún momento, sí, uh, fantástico, esto está valida, ahora hay que darle forma, vamos a producto, ok, vamos vuelta. Por supuesto que uno participa también de toda esa génesis del pitch, no es que te tiene un paper y ahora vas a hacer producto, o sea, uno participa a darle forma a la idea. Ahora es cómo le damos vida a esa idea, cómo hacemos que alguien pueda empezar a utilizarla, cómo hacemos que eso de una idea se transforme realmente en algo que alguien, no sé, pueda cliquear, que alguien si tiene que, no sé, que subir un Excel, pueda apretar un botón, sube un Excel y haya información, si tiene que haber métrica, cómo pongo ese código de traqueo para que me aparezca un gráfico de torta o de línea, un line chart para ver qué está sucediendo. Vamos a la fase, digamos, cómo se crea un producto. Arranca primero para mí con un PO, es sin un PO que pueda haber negocio y otras aristas, es muy difícil, o sea, si alguien de negocio solamente se da vuelta y se junta con diferentes personalidades, pero no hay alguien que se haya desarrollado o que tenga ganas de meterse en esta multidimensionalidad por encima del negocio, está bien, porque para mí el negocio es el que te va a decir, bueno, a ver, ¿cómo crezco? Y hagamos este tipo de estrategia de growth fantástico y hay otro que, o sea, si decís, o sea, uno tiene que ver la parte del negocio de cómo hacer para que crezca, para comunicarlo, si querés, hacer dos roles y otro de cómo hago para darle vida a esta idea. Voy a la parte de cómo darle vida a la idea. Para mí arranca de la parte visual, o si querés, es una vez que tenés ese pitch validado, esto, lo primero que tenés que hacer es sumar gente que venga de áreas proyectuales. No importa si viene de UI, UX, arquitectura, diseño, ¿qué? Pero tenés que tratar de pasar a papel interactivo esa idea, ¿está? Y ahí es cuando decís, bueno, esa idea la bajé, esa idea empieza a tomar forma. A veces las ideas son tan abstractas que el hecho de sentarte a darle forma, un dibujito, o sea, no importa el nivel de si querés, primero va como un sketch, después va con nivel minimum resolution, después HD, o sea, high resolution, pero digamos, todo ese proceso de ir mejorándolo a nivel visual es la que, es una especie de idioma universal. Si fija que hay alineadas, alineadas negocio, alineadas clientes con lo que va a encontrar o futuro cliente, usuario, con lo que el día de mañana va a ser el equipo de tecnología. Puedes decir, bueno, a ver, tengo que hacernos un proyecto que tenga que ver con inbound marketing, por ejemplo. Uy, qué bueno. Y quiero hacer algo mágico que en un formulario haga que aparezcan las cosas. Bueno, pará, bajémoslo, hagámoslo real eso. Y ahí arranca con muchísimas charlas, principalmente con gente que puede llevar a lo visual esa idea y como te decía, empieza a alinear. O sea, ¿qué significa el POC? El POC, o sea, la prueba de concepto es algo muy visual, muy visual que resuelve la menor cantidad de problemas puntuales, porque hay que valiar el problema. Y a nivel de interacción es cuando de alguna manera el que te acompaña, este futuro cliente que hoy es un, es una especie de partner sin saberlo, ¿no? Puede ser que te está ayudando a darle forma a todo ese proyecto, esa persona que generás hasta un vínculo. Puede ser que tiene el pain y vos lo ayudás para, lo acompañás en la validación y le vas mostrando cómo evoluciona eso y dándose cuenta o no, es ese que te ayuda a darle forma al proyecto. Y, o sea, ¿cuál es la, si querés, la dupla inicial en todo esto? Para mí termina siendo el dueño del proyecto, que ve varias cosas, alguien que pueda bajarlo a nivel visual. Puede ser que el dueño del proyecto también tenga varias aristas, ¿no? Pero, o sea, tiene que ver con ver el todo, ver la parte visual y poder llevarlo a código. Cuando digo código, voy a 35 millones de diferentes soluciones, WeTool, Bubble, no importa, hay muchísimas, hay herramientas de automatización de código que te permite saltear el proceso, si querés, de cómo darle vida a algo de una manera mucho más fácil. Es como que te libera de muchas capas de abstracción y te permite rápidamente deliberar por lo menos una, llamémoslo, una página web o puede ser, si querés, no importa, una solución para un mobile que la persona pueda validar que esa necesidad que vos estás resolviendo, ese pain, por lo menos funciona. Y con esa validación te das cuenta, fantástico. Ahora sigamos dándole profundidad. ¿Cómo le seguís dándole profundidad? Si, bueno, lo que antes era una prueba de concepto, ahora es hagamos un producto mínimo. Ahí no solamente te encargas de resolver el pain, sino también te encargas de resolver algo más abajo. Cuando digo más abajo es, a lo mejor, te cuento, por ejemplo, el caso este del proyecto en el que estamos, que se llama Mental Test Lab, que lo que está buscando hacer es, estamos tratando de hacer mucho más productivo a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Está bien? Como un tiempo que les demora mucho, es el momento de informar cómo les fue en sus evaluaciones, cómo les fue en sus entrevistas, en sus diferentes momentos de admisión, para poder tener plasmado todo eso y poder, de alguna manera, tener ese resultado que arroja este tipo de, digamos, de experimentos empíricos con sus pacientes. Más allá de la parte técnica, ¿está bien? Que hay una parte que es indigencia artificial de esto u otro. O sea, es cuando vos pasás del POC al MVP, el POC lo que tiene que encargarse, por ejemplo, es si tu hunch tiene que ver en cómo hago para bajar los tiempos de generación de informes de este tipo de segmento, de este público, bueno, a ver, ¿cómo vamos para hacerlo? ¿Lo puedo hacer bien? ¿Dirigencia artificial? Sí, ¿cómo la entreno? Lo primero que tenés que hacer es decir, bueno, a ver, saco el producto mínimo viable, pero en la prueba de concepto, en la cual lo que tiene que hacer es, ante una evaluación, ver si el informe, este resultado, es aprobado por los usuarios, que en este caso van a ser los mismos, digamos, los mismos psiquiatras, los mismos psicólogos. Ahora, una vez que tenés esos valores, es fantástico, el informe que lográs armar me bajó los tiempos, es exactamente igual al de que cualquier persona lo podría hacer, no lo puedo diferenciar, digamos, si fue generado por computador o no, así que esto lo valida, ahora tenés que hacer un vehículo para poder transportarlo, lo que significa que tenés que hacer que eso, que era una idea validada, si querés, por el mercado, ahora tiene que ser, por ejemplo, tiene que permitirte facturar. Y para poderte permitir facturar, la prueba de concepto no te alcanza. Cuando digo poner un vehículo abajo, significa que tenés que decir, bueno, ¿cómo hago para generar el tema de los pagos? ¿Cómo hago para ordenar la relación entre un paciente y un profesional? ¿Cómo hago para que el profesional en vez de tener un paciente en una prueba pueda tener varios pacientes? ¿Cómo hago para, si tengo que anotar cómo me fue y dejar una nota dentro de ese informe que estoy haciendo? Esto significa que vos tenés que armar un sustento, ¿está bien? O sea, algo más bajo que permita poner tu funcionalidad clave acá adentro. Pero tu funcionalidad clave es lo más importante dentro de un sostén que va más abajo y le da forma. Y así te pasas de lo que yo entiendo como prueba de concepto al MVP, que el MVP tiene que permitirte facturar y después en función a cómo desarrollarte tu MVP, el MVP mismo va a permitirte escalar, maduración y un lindo problema sea de que creces y a lo mejor no importa. Si es un año, dos años, tres años, tenés que tirarlo de la basura y hacerlo de vuelta. Eso está bien. O sea, tampoco es querer hacer todo a la perfección del día número uno, sino también una gran, no sé si digamos, consejo que podría dar lo que está metido en todo este mundo de darle vida a productos es, sepan que lo que hacen hoy es con la información de hoy, el día de mañana va a mutar, el mercado te va a dar otras señales y no siempre con lo que vos armaste el día cero vas a poder armarlo, vas a poder seguir haciendo que madure en esa dirección. Qué lindo problema, ¿qué hago? Otra cosa más que me permita dar el saldo de los próximos cinco años. Si pasa eso, es un lindo problema. ¡Gracias!